Música Hola amiguitos, vamos a recorrer siempre para los camillos de los reyes Música Ya estamos en la hierba, ahora la recorremos Música 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 Ok amiguitos, ya que tenemos la grama, vamos a ponerla abajo en la cama Música La estrella está brillando, ya llega la navidad, los reyes van llegando y nos traen felicidad Llega al lejano oriente para ver al niño Dios, le dan un beso la frente y luego le dicen adiós Música Ok amiguitos, vamos a ponerlos en la cama Música 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 Música